Y bueno, avionetes, estamos en un nuevo video en el canal, aquí con Daniel Ojeda y Nicolás Ojeda. Igual nosotros nos vamos a ir a la escuela un poco más tarde, entonces sí tenemos tiempo para hacer un video. Entonces, y comencemos. Primer juego, YouTube Simulator X. Ya, 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 ya. Yo tengo cantando una canción de rato. Ok, Jackie. Amigos, somos casi vecinos. Si somos casi vecinos, yo vivo acá. Yo acá. Ay, ya. Mira, 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 ahí yo voy a entrar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Ah, abriendo la puerta, sí. Mira todo lo que tengo acá. A ver, quiero ver. Daniel, pero tendrá ahí que faltar. Voy a ver tu casa. Ay, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy en tu casa. Sí, sí, sí. Yo voy a ocupar. ¿Quieres ver la mía? ¿Quieres ver la mía? Oye, pero ¿quieres ver la mía? Bueno. Ven. Solo un computador. Sí, solo un computador. ¿En serio? Tienes que tener más para que por si se te rompe uno. No, quiero ver la mía. No, quiero ver la mía. Bueno, yo hay que hacer esta ropa, chao. Listo, ya terminé. Ahora voy a seguir grabando. ¿Cómo? ¿Por qué no me deja? A grabar videos. Pero Nico, creo que ya comprarte algo. Sí, dígate algo. Mira, yo ya voy recheto. Yo ya tengo un millón de... Y tengo un millón de visitas. Y tengo 40.000 millones de visitas. No, tenés 42.000 millones. No, tenés 42.000. Dios, esta pesita está recada. Y esta grabadora también. Todo se está poniendo caro ya. ¿En serio? ¿El poder niña vale mucho? Sí, porque yo una vez lo tuve y me dio mucho. ¡Oye! Ahora sí. Yo voy a seguir completando mejor. Permita. Porque hay muchas cosas recargas. No, salí. Entré. No, no quiero salir. No, no quiero salir. ¡Qué, Herónica! ¿Este se transportó ahí? Esta no es mi casa. Esta sí es mi casa. ¡Para adelante, güey! ¡Para adelante! ¡Ya, por fin! ¡Qué se borró mi dentro! Es que donde tení muchas sillas. Dentro de tu casa. Bueno, ya. El computador es... Bueno, ya. Voy a borrar y lo voy a dejar con mi más mejor. Por favor. Por este o por qué eso no. Esa no. Esa no es mi casa. Esa no. ¡Sigue, sigue, sigue! Digamos que esta silla la voy a poner acá, pero da la vuelta. Por eso lo mío está tan vacío. Tiene por una silla y un computador. Mira, ahora va a estar así, reordenado. Sí, reordenado. Vamos a ver si puede verlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, como debe estar. Ok, ahora no me voy a comer. No lo sé. No lo sé. A ver, ¿esto me alcanza? Sí, me alcanza. Me queda con poco dinero. Me queda mucho. Voy a ir a cambiar mi pese. Voy a cambiar mi pese de una más buena. ¡No, no quiero salir! Sí, quiero entrar. ¿Me viste pasar? ¿Me viste cómo pasé? Sí, sí quería entrar. ¡No, quiero entrar! A ver, quiero probar a ver si eso sale. ¡No! Ya, tranquilo. Pero, pero, pero. ¡No! ¿Cómo que no? Espera. A ver, a ver. Tranquilito. Ahí sí. ¡Las dije! Pero casi. ¡Listo! 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 ¡Esto sí borra una silla! ¡Borra como esta! Deja como algo acá. Deja como cosa acá. No hay... Así no, así no pa' en toda la casa. Pero yo me gusta. Yo voy a entrar a mi casa. Yo voy a borrar esto para que dejen un puto ahora ahí. Y mira, al más noob, lo voy a devolver. Porque es súper noob. Solo da de uno. El más pro, nunca lo devuelvo. Ya. A ver, te voy a, te voy a hacer una otra D. A ver si lo salgo. ¡No! ¡Me salí de la casa! ¡Eso me pasa a mí! No, es que eso la apreté por ir a la casa. Por eso me... Me fui a la casa. Porque la apreté el signo de ir a la casa. ¡No! ¡Eso me pasa a mí! Ya mejor te voy a encontrar aquí. ¡Oye! ¡Los dos se suscribieron! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Oye, ¿sabes qué es el beauty? A ver, a ver si tu puerta está buena. Mira, 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 yo tengo... No, te voy esto, ya estoy... 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 Lo siento, pero tengo solo esto. Ya, acepto tu puerta. Acepto tu puerta. Acepto. Bueno, ya, yo te mando. ¿Qué? Me voy a mandar otra silla. No, no. Si no me mando otra silla. Y ahora sí, lo que quería cambiar. No se ve. No, no, no. Pero una más mejor. Bueno, este... Y los meses antiguos. Y la... Maya. Ahora sí, a hackear. De una a todo, hasta un dólar rojo. Vamos. No, iba a alcanzar a los 10 millones. No, 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 mentira. No alcanzar a los 10 millones. Suscriptores. Me falta un poquito para los... No, 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 mentira. Ahora, creo que el momento debería... Mira, cuantos suscriptores tengo. Cuantos suscriptores le da. Mira cuánto tengo, Daniel. Tení 400. No, me sacó. Tengo un billete. Ya sé, ya quiero entrar a mi casa. Ahí sí. Ahí sí. Voy a usar esta silla. Ya, con esto ya debería llegar a los 10 millones. A ver. Voy a usar esta silla. Sí, llegué a los 10 millones. Ahora sí me alcanza para una nueva cámara. Vamos. ¿Tengo cero? ¿Cero de qué? ¿Dónde está cosita? Ah, eso porque ya te la he acabado. Yo nunca he comprado una cámara HD. HDFG. Ahora sí te da de muchísimo. Voy a comprar una nueva cámara porque esta es una caca. ¿Por esta cámara? Una caca esta cámara mejor. ¿Puedo entrar a casa de otra persona? A ver, ¿sí o no? Sí. ¡Wow! A ver, voy a robar esta casa. Lo voy a robar. Oh, mira. Tiene... Ah, mira. Este es un pelotocino recién comenzado. Bueno, me voy. ¿El cual es la cámara final? Mira, mira, mira. Baja. Anda para atrás. Mira, Daniel. La final. Mira, anda para atrás. Mira, anda para atrás. Yo tengo esa. Ma, esa. ¿Esa? No, la... Esa. ¡Qué! ¡Bru! ¿Qué? ¿Quién sabe cuál peseteco? ¿Quién sabe cuál peseteco? Mira, anda más para el otro. No, para el otro, para el otro. Va. Ahí, ahí. La roja. ¿Y esa? Yo quiero tener esta. ¡Oh, oh! O mejor dicho... Bueno, todos quieren tener eso. Mejor dicho, yo quiero tener... El cañón. Mira, un... Un con... ¿Qué es esto? ¿Se puede abrir? A ver. ¿Qué? 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 ¡Más y todo eres uno! Pero métete de nuevo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver, métete a la café. A la café, a la café. Cerrado. ¿Qué? ¡Costa mucho! ¿Y la otra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tafa? ¿Qué tafa? ¿Qué tafa? No, ni siquiera subí a los once. Daniel, ¿sabes por qué yo quiero? Mira, vale mucho. ¿Sabes por qué yo la quiero? ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que como yo... ¡Eres oberta! Yo soy muy oculto. No voy a cerrar. Yo voy a conseguir todo eso para que tenga una cámara. ¡Re buena, amigo! Pero necesita mucho dinero. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Oye, creo que ahora esto se puso serio. Ya está costando malas cosas. Esto ya cuentas cincuenta... Cinco millones. ¡Y están locos! Yo me hago un chao. ¿Qué tafadores? Tafadores. ¿Tienes una cámara? ¿Una cámara? ¿Sí? Voy a grabar mucho mejor. Para que el sueldo pues tenga mucho sueldo. ¡Uno, dos, tres! Vaya, son tan pesos. Lo que es. Bueno, chiquito. Bueno, ponenle cortes comerciales a ver si son vivo. No, perdón, me da lo más chiquito. Según yo fue... Balancín, dos besos dos more monday. More, nick, miseribed. Vamos a empezar las batallas y ya vamos a empezar. Vamonos y... ¿Qué? Él es mi corazón. Mi hermano es el... Mi hermano es el Hans y yo soy el Hank. 3, 2, 1, ¡pum! 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 4, 2, 1, ¡pum! 4, 2, 1, ¡pum! 4, 2, 1, ¡pum! 4, 2, 1, ¡pum! 5, 2, 1, ¡pum! 5, 2, 1, ¡pum! 5, 2, 1, ¡pum! 5, 2, 1, ¡pum! 6, 2, 1, ¡pum! 6, 2, 1, ¡pum! 6, 2, 1, ¡pum! No seas como tú, Moon Suns, a ver si te ayuda, yo voy a elegir mi canción, es que me gusta. No vas a tener ni tiempo de escoger tu canción, bueno ya. 3, 2, 1, GO! No seas como tú, Moon Suns, a ver si te ayuda, yo voy a elegir mi canción. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Pucha verdín Ya, yo me voy a elegir otro personaje Yo me voy a elegir mi personaje De favorito de toda la vida Taylor Con este personaje me va Ahora sí me voy a poner serio No, porque eres Chara Chara es una niña Oye, no Sí Porque este es un boyfriend Chara Pero es lo mismo Y con este te gano Con este ya te gano con mi super canción No Villanz No Villanz ¿Estás segura? Sí, estoy segura Y con este hay que apretar otra flecha ¿No? No La misma Entonces 3, 2, 1, Tom No 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 ¡Gracias! 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 No, pero si todavía no tengo el nombre, ¿cómo voy a saber? ¿Por qué? ¿Qué haces, Churico? ¿Qué haces? Yo... Pero... ¿Por qué no? Tercer juego. Gratis, Chol, Brack, Cout, Filch, Person, Ovi. ¡Miren! Este juego es... Ya le pongo. Oye, pero pongo dura, 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 dura. Yo le pongo dura, yo le pongo dura. Dura. Daniel. Ah, ya sé quién lo ha jugado. Parece que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Fabito? No. Era alguien mexicano. Sí. Ya, ya, ¿qué hay que hacer? Ya, mira. ¿Qué hay que hacer? Un botón, mira. Ya agarré el tornillador. Voy a agarrar esto. Acá. Ah, hay que poner mesa. Listo. Pero es que yo lo tengo que hacer también, pues espérame. Y yo también tengo que agarrar el tornillador. Ya. Yo te voy a esperar allá arriba. Pero espérate, no te vayas. No te voy a servir. Sí, yo te voy a esperar allá arriba. Tranquilo. El fabito se llamaba el abuelito. El fabito se llamaba el abuelito. ¿Cómo llego allá arriba? Ya, mira, tenés que apilar dos mesas y una silla. ¿Dónde? ¡Aca! Ah, ya. Porque yo ya... Ahora sí llego. Vamos. Hola, ahora me falta... Hola, Aniel. ¡Ah, ah, ah! ¡Potate, mi tía! Ya, vámonos. ¡Ah! Mira, ahora hay que ir por la orillita. Hay que ir por la orillita. ¿Seré tonto? ¡Al tabo! ¿Llegué? Vamos. Daniel, tú tenés que ir por la orilla y hacer parkour y después apretar esa cosa. ¡Al tabo! ¡Al tabo! ¡Uy, casi, casi! Acá hay que avance con cuidadito y ahí vais a ver que ese humo se va a desolver. Yo lo moví. Pero súbele un poco más el volumen. Súbele un poco más de volumen. Eh, no me puedo hacer eso. A ver. ¿Y ahora me tengo que matar? No, no, te tenés que matar. ¿Y si me muero empiezo todo de nuevo? No, no empecé todo de nuevo, solo te llevo acá. ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Espérame! ¡Ah! ¡La pelota! ¡Ah, ya! No, no, le di Espérame, por rico Ya, bueno Ya yo te espero Llegué Llegué Ya ven Al final tenés que saltar Ya, mira Mira que soy proboso ¿Eh? Le di Igual Le di a la primera Igual Salto 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 Ya y te espero Acá arriba Ven Ahí voy A ver, mira ¿Qué pasa si lo aprieto acá? A Yo quiero ir 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 Por acá Ya vine Con los tubos Escalemos Escalemos hay no hay láseres, quiero subir no lo puedo hay que poner el botón del elevador el elevador hay láseres para arriba pero acá me lo pasé me cago lo hice llegaste, bien ya vamos una escalera yo la escalera la pondría acá y después saltaría por acá y después escalaría ah, ya necesitamos algo oh, encontré un metal ah, ya es el metal ¿cuánto? hola ay, encontré el martillo está allí entonces ya sepa que me sirve el metal no, se me cayó el metal yo la escalera la pondría acá el martillo aquí está el martillo listo, lo tengo ya, y ahora voy a mover la escalera acá ¿qué pasa si aprieto el botón? y tengo que ¿qué? se me devuelve no, se te devuelve no, tiré la escalera agarré la escalera agarré la escalera lo agarro bajamos voy a tener que ponerle todo toma lo pondría acá voy a poner la escalera acá y después así después no, pues tenés que saltar tenés que poner el metal ¿ya lo desarmaste? no, no lo desarmé no, no lo desarmé no, no lo desarmé no, no lo desarmé no, no lo dañé arriba listo ¿sí? listo, ahora sí listo, ven listo ¿qué es esto? ah ya vi Daniel concluido que creo que con esta parte que después ¿y cómo sabes? es que yo si lo he jugado es que en una parte te persigue el profesor en esta parte te persigue el profesor en esta parte ¡correle, correle, 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 correle ¡correle! quiero un candado yo tengo un candado tenemos que ir a buscar no podemos salir tenemos que tirar tres tiros unas pelotas no, me viene el profesor ¡ah, ah, ah! ¡corre, correle! ¡corre, correle, 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 correle ¡correle, correle, correle! ¡correle! me atrapó, me atrapó, me atrapó me atrapó, me atrapó ¡tenes que chuntarle a los botones! ¡tenes que chuntarle a los botones! ¿la pelota? ¿pelota? ¡no! ¡no! ¡te voy a tocar! ¡parapú! ¡te dije que es tu parte difícil! le di una, le di una dale, nego, que se puede si es si también se puede perder se puede perder se puede perder se puede perder no tire ¡ya estoy tirando la pute! ¡ay, ay, ay! me está persiguiendo, me está persiguiendo me está persiguiendo no, 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 le di que soy tonto y yo tengo una, tengo una, tengo una le di, le di lo tengo, estoy perdiendo un poco no, no, no le di ya, no importa, no importa tiene que seguir corriendo oye, ¿no queréis mirar para atrás? ¡no! ¡me atrapó! eso me pasa por parar ¿no queréis mirar para atrás? no porque las reglas cuando te están persiguiendo dicen ¡corre, corre! ¡y no mires atrás! ¡ah, ya! ahí viene ¡ay, el profesor, el profesor! ¡ah, ah, ah! ¡ah, pero mamá que se te guardan las tiradas cuando mueres! si la chuntas, si mueres, pues, se te guardan las tiradas ¡ah, bueno! entonces le hagamos una por una, po ¿qué quieres? no le di, no le di, no le di si tonto, si tonto, si tonto no, profesor, no, profesor ¡no! ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ya lo tengo un poco lejos, me da tiempo para eso ¡ah, ya! ¡ah, ya no! mach y pero no voy a hacer nada no 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 listo escape te voy a esperar si tengo que matar te quiero ayudar si lo logre una cortes comerciales ya chavales por fin lo logre que hace este boton ah te lo reparo ah bueno wey ya siento que se pueden venir a oye Nico puedes mover esto si se no espérame tengo que traer otra cosa ay y ahora voy a traer la otra pelota y hay que chuntarle punto fijo a la primera a la primera escalamos para acá yo por si acaso me tengo esto mira hay una cuerda floja que te mandaste a nuevo pero no tienes que avanzar si saltamos si la tiré creo que la tiré oh Daniel mira esto es divertido ¿Dónde estoy? estoy acá donde se baja ¿Cómo? ¿Dónde? No, pues mira Anda Mira, déjame andar ahí Estoy allá Esta parte es divertida, mira ¡Woo! ¡Ya! ¡Ay no, ya se puso duro! Mejor en el salto primero Salto, salto, salto ¡Lo logré! ¡Lo hice! ¡Lo tomo! ¡Noooo! ¡Aaah! Voy a que en esta parte me pongo nervioso ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo digo? ¡Sí! Es fácil, güey Todo es fácil ¿Cómo llegaste? ¡No! ¿Pero cómo llegaste? Verás que el truco es ponerse a la orilla y después saltar Ven, Daniel, ahí te veo Ahí te veo Ya yo por mientras avanzo hacia allá Uy, creo que cuando avanzas hacia allá Creo que se va a poner la dipe ¡Noooo! Ahí no ¡No! ¡No! Bueno, este va a ser el último juego que vamos a estar jugando en este libro ¿Y tú no dos juegos? No, pues fueron tres Ah, sí ¿Cuántos niveles hay? ¿Cómo vas a hacer ese...? ¿Cómo vas a hacer ese salto...? ¿Qué está ahí haciendo? ¿Qué está ahí haciendo? Por fin Y no me pienso volver a caer Si, si te vas a volver a caer porque acá hay que saltar ¿Cómo que hay que saltar? Sí, porque hay que saltar Mira ¡No! ¡No quiero devolverme! Yo ya lo logré Subiendo ¡Sí! ¡Lo logré! Subiendo Uy, esta parte creo que va a ser difícil Nada Nadie me pase ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tiro! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! Por eso me caí ¡Ah, ya! ¿Qué? Hay que saltar cuando estemos ya ¿Por qué está invisible? No sé Ah, yo me tiro Quita 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 el pozo Ay, quiero volver a esponjarlo ¡Woohoo! ¡Saltamos! ¡Ah! ¡Casi! ¡Ah! ¡No! ¡Casi! Me paso por volverlo De nuevo, pero no me estorbe ahora ¡Saltamos! ¡Oh! ¡Casi! ¡No! Bueno, esto sí fue... Esto es solamente difícil ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! Es que hay que caer justo ¡Saltó! ¡No! ¡Lo logré! Oye, me puse cerrar sin querer ¡Ah, bueno! Bueno, inténtalo tú Ya no me van a volver ¡Woohoo! 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 ¿Qué? Parece que te tenés que llevar una pelota No, mejor no ¡Bueno chicos! ¡Acaba el video! ¡No! 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 ¡Ale! ¡Ya! ¡La tiró! ¡No! 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 ¡Si ahí no termina! ¡No! ¡Ale! ¡Mira! ¡Dicu! ¡Tenés que... ¡Espera! ¡Es que esto por día re difícil! ¿Por qué? ¡Tírala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es que te persigue el profesor! ¡Pero qué! ¡Es que te persigue el profesor! ¡Pero con una cosa más rápida! ¡Ya! ¡No importa! ¡Al menos intentalo! ¡Ya po! ¡Hacelo! 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 Ahora si puedo llegar contigo Ah ya hay que meterme con tiros ¿Cómo ha entrado? Ahí voy Bueno voy a tratar de ir Pero Nico por mi trabe anda No que no se puede Si se puede A ver mira Déjame, déjame Me llevo una pelota No puedo, no puedo Sale Marca un objeto para abrir Marca un objeto para abrir Marca un objeto para abrir Espera Vamos a hacer unos cortes comerciales Para que yo venga Ya descubrimos como se hace Ya vamos 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 Ay no ya me vio Ay no ya me vio Ay ya se por acá Acá igual como el otro Ayúdame me está persiguiendo Igual como el otro Tenís que encontré la llave Ya pero acompáñame po Me vio Ya si ya voy tranquilo Me vio, me vio, me vio, corre, corre, corre Daniel mira ya se donde es Sígueme es donde está el baño Intervisión No subes subes, sú ves, oh NO, 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 LAL, LAL LAL, 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 LAL A mi me pilló Ya Bueno chicos termino el video de hoy Espero que les haya gustado Y chau Continuará Continuará